María Fernanda Cabal dijo que las marchas del primero de mayo están pagadas y las comparó con las de la oposición. La senadora del Centro Democrático reiteró que el presidente Petro era el maestro del presidente Hugo Chávez. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal fue una de las figuras políticas que lideró la multitudinaria marcha el domingo 21 de abril, en la que buscaba manifestarse en contra de las reformas sociales que promueve el gobierno de Gustavo Petro. Como consecuencia, el presidente no sólo trató las movilizaciones de un golpe hablando a su mandato, sino que inició una contundente campaña para que lo acompañen el miércoles primero de mayo en las calles, pues se unirá a las marchas que conmemoran el día del trabajo. Iré como antes, caminando, espero me acompañen en todo el país. Será un caminar por la etnia laboral, indicó el jefe de Estado. A propósito, en la entrevista con el tiempo, la senadora del Centro Democrático expresó su opinión sobre la participación de Petro en la tradicional movilización, asegurando que se trata de marchas pagadas. Estas marchas del primero de mayo son pagadas, las nuestras no. Logré demostrar en una cadena de trinos cómo se han girado recursos multimillonarios sobre todo a indígenas del CRI y a otras 19 organizaciones, afirmó Cabal y añadió que el presidente se ha considerado la reencarnación del pueblo, lo que para ella es una vulgaridad con la gente buena que madruga y que muchas veces no encuentra opciones de vida en su país tan complejo como Colombia. La senadora lanzó duras palabras contra el mandatario de izquierda asegurando que los triunfos del mandatario se han basado en dañar lo que hay. Además, sostuvo que sus propuestas han generado incertidumbre en la población y diversos sectores, creyendo que lo que él cree que sabe es la fórmula mágica para que el Mesías nos lleve al paraíso. Pero ni él ni sus socios de negocios, muchos menos quienes lo llevaron al poder, que ya nos estamos dando cuenta que eso está bastante contaminado. Tiene la capacidad, la estatura y las propuestas que quiten la incertidumbre y se haga rodear del país, puntualizó. De otro lado, Cabal sacó pecho por las movilizaciones del domingo 21, afirmando que se trata de una movilización de diversos sectores ideológicos. Uno, no es muy dado a salir a tomar las calles, salvo cuando sienta que hay una coyuntura que va a afectar el futuro de un país. ¿Cuál es el peor sentimiento que tiene un ciudadano? La incertidumbre. La marcha fue muy similar a la del 2008 contra las FARC porque es un país unido a pesar de tener diferencias. Había gente que no tenía partido, gente abiertamente de centro, centro izquierda, gente que no es afín al centro democrático, gente de todos los colores y sabores, anotó el medio citado. Por último, la senadora del centro democrático se refirió al popular término que surgió de la derecha colombiana, en el contexto de los diálogos de paz con el gobierno colombiano y las FARC, que finalmente se firmaron en 2016. Supongo que Petro va por todo. Petro sabe que esta es la única oportunidad que tiene de sembrar su socialismo del siglo XXI. Él no es discípulo de Chávez, él era maestro de Hugo Chávez. La gente que se burlaba cuando hablábamos del castrochavismo, pues está más vivo que nunca. Y agregó que no solo se trata de un estado socialista o comunista, sino a un narcoestado. Aquí va a mandar el pacto de la picota que parece que le ayudó a Petro a su elección. Aquí se nos hunde el país como se hundió Venezuela, como se está hundiendo Ecuador, como se hundió Bolivia, porque es una receta macabra. Concluyó.